Música ¿Qué tal amigos de Agroinforme? Muy buenos días, qué placer reencontrarnos en esta edición de jueves. Estamos ubicados, como ustedes pueden observar, en el predio donde hoy a las 9 de la mañana dará comienzo la edición número 13 de la Expo Rural Melilla, organizada por la Asociación Rural del Uruguay. Hay mucho para contarles. En horas del mediodía, 12 y media concretamente, se va a realizar la inauguración oficial con la presencia justamente de la Vicepresidenta de la República, entre otras altas autoridades, diferentes ministros de Estado, van a estar justamente al mediodía. Y en horas de la tarde, la Asociación Rural del Uruguay espera la visita del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que estará recorriendo justamente esta muestra. Y nosotros tenemos mucho para contar y para ver. Vamos a recorrer justamente en este comienzo, en el diálogo con algunos expositores que están presentes aquí en la muestra. Pero vamos a comenzar de esta manera. Imágenes y buena música de la Expo Rural Melilla. Canta un país que hace vibrar el corazón del Uruguay. ¡Fuero! 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 Compaños dedicados a los negocios rurales. Vamos a comenzar a recorrer justamente esta muestra. La veíamos desde el cielo, ahora vamos a hacerla desde la tierra y vamos a comenzar a recorrer y dialogar con expositores. En esta oportunidad vamos a convocar a una de las empresas que apostó desde el primer día a estar en esta edición de la Expo Rural Melilla. Hablamos con Daniel Sabela, responsable de Melassi Equipamientos Agrícolas. Sí, este es el primer año que trajimos 16 tratores y una cosechadora bastante interesante por el tamaño. Sí, ya la vimos en la esportiva. Sí, la vi en la esportiva. Y bueno, tenemos todos los modelos, tuvimos la suerte de que los barcos cumplieran. Siempre pasa en esta época, o para Melilla o para la esportiva, según. Pero ahora estamos con todos los modelos, contentos. Estamos terminando de armar y bueno, empezando con muchas ganas y del día 1, que tú sabes muy bien, que acompañamos a la ARU del primer día que se hizo la Melilla. ¿Qué tractores tenemos? Y tenemos 25, 35, 40, 50, 60, 85, 75. La novedad del 75 Frutero que tiene 1,30m de afuera a afuera. 110 HP con turbo intercooler, 130 caballos, 100, a ver, 12 modelos de tractores. Lo importante es tener en cuenta que para todos los gustos y además ya no solo para el sector de la granja, por decir algo que estamos en el sur, sino para todo el país. Y además las demandas que ha tenido este año y año pasado fue importante. El que venga a Melilla se va a sorprender con la cantidad de modelos que trajimos. Como tú dijiste, estamos para la granja, pero acá viene gente que tiene 2.000 hectáreas. No es de la granja, acá hay de todo. Acá viene gente que planta 1.500 o 2.000 hectáreas de justos hojas. Y mira el 130 con un cariño bárbaro, porque es un tractor lindo, con un muy buen precio. Y bueno, el tema de las ventas que tú decías, Flavio, fue algo fantástico. Nosotros este año, con el tema del 110 con turbo intercooler, el 85 que es un modelo nuevo, que viene con un montón de cosas que se te la voy a poner a tallar, vamos a estar media hora, vengan a verlo, porque realmente es una gran novedad. Fíjate que el 25 HP viene con generación 3, caracería nueva, y trae inversor de marcha, que era el único trator de nuestros modelos que no tenía inversor. Nos quedamos también con esta cosechadora que se presentó en la expo activa y ya también ha tenido importante demanda, hay alguna que está señalada también. Sí, hay varias pedidas, porque la que están viendo acá está vendida hace rato. Pero si bien ya se entregaron dos allá en Soriano, no, las piden porque, claro, tiene un precio de 35.900 dólares, que es para ensayos o predios chicos, como 30, 40, 50 hectáreas más ahí. Que hay muchos, se ven en el... Acá en la zona... Se tapizó el Uruguay con estas cosechas. Hay muchísimo y es una máquina que hay en plazas, por todo el mundo, se fabrican. Pero nosotros tuvimos, Martín tuvo la inteligencia junto conmigo, de decir, vamos a probar, y nos fue muy bien, y nos está haciendo muy bien, con una máquina que tiene un buen peso y hace de todo, trilla todo tipo de semillas. Y bueno, contento... Hay que responder rápido porque estamos casi en la... Sí, sí, no, que no se duerman, hay que venir, verlo, probarlo, ver qué hace, qué no hace. Y los tractores igual, vengan que hay mucha novedad con tractores cabinados, que no venían cabinados, los estamos trayendo. Daniel, seguramente vamos a seguir mostrando y lo van a ver en imágenes, y lo están viendo en imágenes, pero más allá de eso, estuviste en la primera edición, ¿cómo creció esta espumelilla? Impresionante, impresionante, estamos hablando ahora con un colega y socio, este que es la gente de TK, de la Multiplicate, que están con nosotros, como siempre, otra vez un año más. Estamos hablando de lo mismo, miramos hacia el horizonte, miramos hacia la parte oeste de Montevideo, para allá abajo, para atrás mía, donde estoy ahora, ha crecido, impresionante. Los restaurantes se han movido de lugar porque han puesto... En cada rincón hay un restaurante. En cada rincón hay un restaurante, que había dos, bueno, ahora hay seis, ocho, el Salón de Conferencia está a mi izquierda, que está... Los servicios, está cerca de Montevideo, de comodidades. Todo, todo, todo. La verdad que Melilla fue el que se le ocurrió hacer esto, brillante la idea, y bueno, año a año crecemos, ¿no? Y nos vamos a seguir viendo, la invitación a los productores que vengan. A las nueve, hoy a las nueve, abre las puertas. Sí, señor, a las nueve, lo esperamos, no se van a arrepentir, una buena muestra. En el lugar de siempre. En el lugar de siempre, desde hace, me olvidé de la cantidad de años, creo que de diez, ¿no? Trece, trece. Trece, trece años. Pasa el tiempo, pasa que no. Trece años en la quinita, ahí donde doblamos, no podés dejar de vernos. Y bueno, vengan, señores, que se van a sorprendernos. Y con la cantidad de tractores, muy fácil de verlo. Gracias, como siempre. Bueno, muchas gracias a ti, Flavio, como siempre. Los invito, no se van a arrepentir. Walter Hugo Abelenda. Nuestro trabajo es defender su esfuerzo. Son diferentes los temas, justamente, que hablábamos con Daniel, porque es una muestra que realmente está mucho más grande, mucho más linda, en 77 hectáreas, donde los expositores han hecho un gran esfuerzo para presentarse de la mejor manera. Durante estos cuatro días, además de la gastronomía, que esperen en el último del programa, que se lo vamos a mostrar, vamos a ir hasta lo de julio para ver, justamente, qué gastronomía se presenta en el marco de esta edición. La pausa. Y luego también vamos a hablar con otras de las empresas que también están apostadas en esta Expo Rural Melilla desde el primer día. La pausa. Ya volvemos. ¡Gracias!